¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 63-44 para este viernes 5 de noviembre. Supervisa, nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos para todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su portal web. Y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número es 4-5-6-4, 4-5-6-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz tarde.